San Isidro está muy vigente en los pueblos de la provincia. En Madriguera se festejó este domingo con su cuarta tractorada infantil. ¿Habéis competido ya o no? Sí. ¿Cómo ha ido la cosa? A ver. Bien, he quedado el primero. ¿Has quedado primero? ¡Enhorabuena! He sido el segundo. En primera línea de salida con nervios y tras la salida a darle fuerte a los pedales. Tras la carrera la fiesta sigue. Comiendo gazpachos y viendo a San Jorge. Niños y mayores y sobre todo los abuelos no faltaron a esta cita que se está convirtiendo ya en un clásico cada San Isidro en Madrigueras. Fiesta que se adapta además a los nuevos tiempos. Era otra fiesta distinta, era el día de San Isidro su día, hacíamos la merienda ahí en el cerro y ahora lo hemos cambiado al fin de semana. La agricultura la verdad es que es un peso específico que tiene dentro del pueblo, dentro de la agricultura y hay mucha gente que vive de la agricultura aquí en Madrigueras. Un sector primario que con pequeños tractoristas como estos tiene el futuro asegurado en Madrigueras. Más información, por supuesto, para la agricultura y hacer nada más agregada en Madrigueras. Más información, por supuesto, para el pueblo. No olvido, 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 no olvido de la tuatal y activar la educación.